Música 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 ¡Abriguelta el siglo! ¡Bien su llanto! ¡Atención a chéteros y compárense en la sección! ¡Que se abre la rueda de charla! ¡Radio 9-107-109! ¡Y nos va a enoer eso! Estas son las razones, el empresario de la raza, para la niña grande, recuerda la voz de la niña, la voz de la niña grande, recuerda 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 la voz de la niña grande, ¡A la caza! ¡Eres maldado, señora de mi pueblo! ¡Mis hermosa juega! ¡Hacer la lucha, mi compadre! ¡O sea, vete al regreso! ¡Fantástico, yo sé! ¡Sumba, m, m! ¡Con la madre de mamones! ¡¿Dónde está esa maluca? ¡Ese es el menos un...